www.achiras.net.es, el portal de Girón. Sí, ya estamos fuera de la alta, pero yo sí agradezco a Dios y le agradezco la ayuda que me dieron. Y esperamos que no sea lo que dicen los doctores, que en 15 días de ver a mi hijo de la hija de 11 años, a ver si dicen que puede ser operación, pero esperemos y agradezco a mi Dios, quizás que no sea eso. Sí, sí, sí se han hecho presentes, por eso yo agradezco a Dios, yo que le he dado fuerzas y a todas esas personas que me han colaborado, yo sí agradezco de todo corazón, Dios le pague. Sí, nos estamos yendo de vuelta a la casa y ya no quiso que la Virgen caminemos, pero estamos con vida, gracias a Dios. ¿La situación de ustedes igual están sin trabajo estos momentos? Sí, sí, no estamos con trabajo, yo tenía un trabajo, yo pedí permiso para solo un día, para venir la caminada de la Virgen del Cisne, pero ahorita con pasos del accidente, ya no tengo trabajo, pero no sé, no tengo trabajo. ¿Se requiere todavía ayuda? Bueno, si Dios quiere colaborar, Dios le pague para mí, para mis hijos, Dios le pague, yo sí agradezco de todo corazón. Quiero agradecer a toda la gente que nos ha visitado, nos han ayudado y pues bueno, ya del trabajo, ya no hay que preocuparse, aunque sea después de ese, primeramente que estamos con salud y, que más de todo que nos dieron vida todos de nosotros, aunque estamos mal, mal, aunque yo estoy fracturado el brazo todavía, pero ya poco a poco quizás que vayan durando ya, y mis hijos también, porque igual ellos también están en la misma situación que yo. Sí, sí, gran gracias a Dios, Dios les pague por ayudarnos y yo estoy bien agradecido y también allá en los Estados Unidos para el don Manuel Tinga también, pues que si puedes contar, también le agradezco bastante y que Dios les pague. Gracias.